¡Hola mis bellos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les tengo preparados un vídeo muy especial acerca de los colores. ¿Por qué? Porque en todas las redes sociales siempre me preguntan ¿Qué es un color frío? ¿Qué es un color cálido? Entonces hoy les voy a hacer una pequeña demostración de la teoría de los colores para que les quede un poco más claro. Así que estoy aquí con mi libro para que vayamos y les pueda ir explicando bien todo sobre los colores. Así que vamos a empezar. Esto igual que en las clases de artes plásticas del colegio o ahora se llama de otra forma, se me cayó el carnet. Bueno, técnico manual, artes plásticas, arte, como sea. En el arte y en el mundo en general de los colores y toda la gente que trabaja con los colores existen lo que se llaman los colores primarios. ¿Qué son estos tres de acá arriba? Que son el amarillo, el rojo y el azul. ¿Cierto? Y con esos colores se hacen todos los demás colores. ¿Cierto? Si mezclamos el azul con el rojo nos da morado. Si mezclamos el rojo con amarillo nos da naranjo. Si mezclamos el amarillo con el azul nos da verde. ¿Qué son los colores secundarios? ¿Qué son estos? No sé si lo pueden ver bien, ¿no? Pero después lo voy a mostrar. Ahí está, naranjo, verde y morado o violeta. Y los terciarios son cuando mezclamos amarillo. Bueno, cuando obtenemos ahí el amarillo naranjado, el rojo anaranjado y el verde limón. ¿Ok? Y también hay otros que son como un azul verdoso, un rojo violeta y un azul violeta. ¿Ok? Estas son como todas las combinaciones que se pueden hacer con los colores. Esto es como si tomaran témpera y vayan probando. De hecho, las mismas témperas en la cajita de atrás vienen con las indicaciones de cómo mezclar los colores. También así en el maquillaje. Hay algunos maquillajes que se pueden mezclar. Lo que hay que tener ojo es cómo combinamos los colores cálidos y los fríos. Y ahora vamos a eso. Aquí está la ruedita. Y esto es como el círculo cromático de los colores. Lo voy a poner ahí, para que no brille. Y de aquí para acá son los colores cálidos. Y de aquí para acá son los colores fríos. Todos los colores cálidos son los que contienen rojo o amarillo, naranjo. Esos son los colores cálidos. El amarillo, el amarillo anaranjado. El anaranjado, anaranjado. El rojo, el rojo, el rojo violeta. Hasta el violeta rojo. Bueno, aquí están. Aquí se ve mejor en esta rueda. Ahí, ahí lo pueden ver. Entonces, del amarillo hasta el morado rojo son colores cálidos. Y de aquí, del morado azul hasta el verde son colores fríos. Entonces, como pueden ver, aquí la mayor cantidad tiene rojos. Y después se van aclarando hacia amarillos. Y acá la mayor cantidad se mezcla con colores... O con el color azul, que es un color frío. Y ahora vamos a hablar de la combinación de ellos. Se habla de que hay colores que se complementan. Y estos son los que se encuentran opuestos entre sí en la rosa cromática. Que es esta, ¿ven? Entonces, por ejemplo, el amarillo con el morado. El celeste azul con el anaranjado. El rojo con el verde. Y por ejemplo, esto sirve para... Bueno, para muchas cosas. Pero por ejemplo, en el mundo del cabello, en las coloraciones, si yo quiero neutralizar un color... Por ejemplo, yo quiero neutralizar un cabello que tiene un tono rojizo, yo lo neutralizo con un verde. Si quiero neutralizar un tono amarillo, lo neutralizo con un violeta. ¿Por qué? Porque si lo neutralizo con un azul, queda verde. Así que ojo con esas cosas. Pero en el mundo del maquillaje, para crear... Esto sirve para crear contrastes. Ejemplo. Puedo poner una sombra amarilla en el párpado móvil y una sombra morada en la cuenca. Y eso va a ser mucho más impactante. ¿Cierto? Hay gente también que dice que no se deben mezclar los colores cálidos con los colores fríos. Pero eso ya depende del gusto de cada uno. Yo creo que en el mundo de los colores y del gusto no hay nada escrito. Así que cada uno puede combinar el color que quiera. Pero se supone que crean contraste. Ejemplo, el rojo con el verde. Como el color de la navidad, donde llamamos la atención. Bueno, el amarillo con el violeta. Y así, como pueden ver, en esta rosa cromática. Por eso en el maquillaje siempre se tiende a... Que si me hago un maquillaje con los ojos en tonalidades frías, el labial también sea en tonalidades frías. Y eso es a grandes rasgos. Podría estar horas y horas hablando de esto. También hay teorías del color, lo que producen los colores en la gente. Pero bueno, ahora les tengo algunos ejemplos en maquillaje. Para que puedan ver la diferencia entre un color, que es el mismo color en el fondo, pero cálido y frío. Ejemplo, tenemos este labial, que es el Candy Jam Jam. Y este es un fucsia, pero tiene un subtono frío. Un subtono más tirado hacia el azul. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque está un poco más cerca al violeta. Si lo comparamos con este, que es de Wet n Wild, que también es un fucsia, pero tiene mucho más contenido de naranjo. Lo que lo acerca mucho más a un color cálido. Este es más cercano al violeta y este es más cercano al naranjo. Por lo tanto, este es más frío y este es más cálido. ¿Ven? Y se nota la diferencia. También en los rojos. Este es un rojo Scarlet, un rojo bien profundo. Y este rojo contiene más cantidad de azul. Es más frío. Al contrario de este rojo, que es más cercano al alaranjado. O sea, tiene más cantidad de amarillo. Y el amarillo es un color cálido. Entonces, este rojo es más frío y este rojo es más cálido. ¿Ven la diferencia? Hay que entrenar el ojo. Y para verlo en un producto en polvo, este iluminador es cálido, más cercano al naranjo. Y este iluminador es más frío. ¿Por qué? Porque está más cercano a los destellos plateados, azules. ¿Ven? Y es la sensación también que me genera cada uno de los colores. Y eso, mis bellos. Espero que les haya quedado un poco más claro todo sobre los colores cálidos y los colores fríos. Y las combinaciones entre ellos. Tanto en pelo como en maquillaje. Sé que pude haber profundizado mucho más, pero es para todas las niñas que me preguntan sobre los colores fríos y los colores cálidos. Así que nada. Un besito. Espero haberlas ayudado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!